Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de Ágora, donde ya saben ustedes que siempre tenemos un invitado de aquí, fundamentalmente de la exarquía, para que nos cuente sus impresiones. Hoy tenemos a nuestro analista de cabecera, Antonio Colomer, además amigo y contertulio habitual de esta casa. Antonio, bienvenido. Un placer, muy buenas. Antonio, yo amigo, hemos tenido aquí otros contertulios que siempre me reclaman, en cierta manera, que es mucho político y tal, pero sí es cierto que alguien con una perspectiva de las cosas diferentes aporta más luz al debate, por llamarlo así, de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, nosotros siempre, hombre, en algunas cosas estamos de acuerdo con lo que dicen los políticos, pero claro, los políticos ya llevan, por decirlo de una manera, su lección aprendida, ¿no? Y cada uno, pues... El ideario, ¿no? El ideario, barre para casa. Y a veces, pues si suelen salir las mismas palabras, las mismas historias, las mismas cosas, claro, la gente en casa dice, bueno, el que salió ayer, coño, dice, perdón, dice lo mismo, en ese tema tal, dice lo mismo, cada uno lo mira desde su óptica, pero dice lo mismo. Son los que analizamos un poquito la cosa, a veces somos más cañeros, ¿no? Y decimos... O nos lo tomamos con otra filosofía, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y decimos más, realmente, lo que se oye en plan crítica de la calle, sobre los temas que los políticos están acostumbrados a decirlo, desde otra óptica, y evidentemente, pues entre lo que dice el político, los que analizamos el tema y tal, la gente en casa, pues saca sus ideas, ¿no? Antonio, si es verdad que en un año como este, europeas, autonómicas, locales, vuelta a las generales, la verdad es que aturde a la gente, ¿no? Evidentemente, evidentemente, porque fíjate una cosa, Paco, el político casi utiliza en los temas generales importantes, en los que se piensa que va a ganar, ¿no? Las mismas historias, las mismas cosas, recurre a las mismas armas. Y además recurrentemente, además. Bueno, evidentemente, tanto si son europeas, si son nacionales, si son autonómicas, si son locales, ¿no? Por desgracia, hoy en día, el arma que se utiliza más, pues es la del paro. Sí, pero aquí todo el mundo promete empleo, luego todo el mundo dice, es que no tengo competencias para empleo. Evidentemente, es que el problema es esto, ¿no? En unas municipales como ahora, vemos que todo el mundo, pues, saca temas municipales de cada ciudad, pero el paro no falta. O sea, prometen esto, prometen lo otro, tal y cual. Bueno, una vez, el que gana, ha ganado. O veremos ahora cómo irán las ganancias, ¿no? Habrá que pactar lo que sea. Pero luego dicen, bueno, un ayuntamiento no tiene competencias. Junta de Andalucía, ¿no? En el caso nuestro de Andalucía. A la Junta de Andalucía que busque planes, que busque historias, tal y cual. Luego llega alguna ayuda, pues, del gobierno regional, el que sea, y hay ayuntamientos que se abalanzan, ¿no? Y dicen, si el gobierno regional pone tanto, yo pongo tanto. Yo pongo lo que falta. Yo pongo lo que falta, ¿no? Para hacer un complemento. Vemos que la cosa tampoco no es así. Tenemos el caso de aquí de Vélez Málaga, que sí que el ayuntamiento de Vélez Málaga, nuestro ayuntamiento, ha hecho un esfuerzo bastante importante. Bastante importante. Y ayer, precisamente, la concejala de Asuntos Sociales daba a conocer un plan de choque rápido para familias necesitadas que va a cubrir mucha cosa. Pero un plan. Yo, con todo mi respeto, estamos a las puertas. Claro, es que, estando a las puertas de unas locales, con cuatro años... Decimos, ¿esto en cuatro años qué ha pasado? No había plan urgente. Han habido cositas, pero ahora hay un plan de choque urgente. Claro, la gente dice, bueno, pues en vez de cuatro años, ¿por qué no tenemos elecciones municipales cada año para los planes de choque? Todos los meses. Todos los meses, ¿no? Claro, esto las administraciones se lo tienen... Cuando hay cosa electoral, pues se ve mucho, ¿no? Porque si ahora se ha podido hacer este esfuerzo, me parece que son 300 y pico mil de euros, no es una cosa... Sí, que tampoco es nada excepcional. Pero que se podía haber hecho, yo creo, bastante adelante. La verdad, nunca estaré si la dicha es buena, pero claro, estamos acostumbrados en obras lo mismo, ¿no? Es decir, estamos a puertas del día 24, hay todas las calles levantadas, algunas que se están terminando. Muy bien, pero que esto ha pasado en todos los gobiernos municipales. Sí, 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 sí. Tres meses antes de elecciones, aquí se levanta todo el Vélez. No, no, aquí no se ha inventado nada ahora, digo. Exactamente. Pero sí es verdad que la gente está un poco harta, ¿no? De que siempre cuando llegue, va llegando mayo, abril, mayo, empieza a haber cosas hechas, empieza a haber calles asfaltadas, más gente limpiando, más gente trabajando. Por suerte, este año se han arreglado algunas calles que hacían falta de años en Vélez Málaga. Yo creo que aquí se nombra mucho siempre a los Reyes Católicos, siempre como cosa histórica, y sí que se han arreglado algunas calles. Había baches que ya eran históricos también. Yo creo que desde los Reyes Católicos, por ejemplo, la calle esta que está aquí cerca de la policía local, que viene de la carretera de Arenas, yo creo que allí tendrán que hacer una fiesta cuando se inaugure, porque aquella calle, ya te digo, viene de los Reyes Católicos, que era un desastre. Por fin se ha arreglado, ¿no? Antonio, y además, pasan todos los órdenes de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos la autonómica, que venía aquí, y aquí el que más y el que menos te prometía... Sí, sí, sí. Esto iba a ser... Pero yo creo que cada vez, fíjate, que sí, se prometen cosas, pero ahora ya el político está muy acarmentado, ¿eh? Bueno, yo me recuerdo del Moreno Bonilla, de decir, medio millón de empleo, y llega Rajoy y decir, no, medio, no, un millón. Y aquí... Sí, 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 sí. Todo el que llega... Son cosas que son de risa. Son cosas que son de risa, porque yo creo que esto no se lo cree ninguno más, evidentemente. Cuando viene en campaña electoral, el jefe supremo de cada partido, analizan, ¿qué ha dicho mi candidato que en ese tema, qué va a decir? Va a decir, yo doble, ¿me entiendes? Y ahí, pues, vemos como en los pabellones que se hacen los mítines, la gente, bueno, se grita, se levanta, y como si caiera el maná del cielo, ¿no? Yo te digo que ahora, no sé, la campaña esta municipal, de momento la veo tranquila, todos los partidos han presentado ya a sus candidatos dentro de una formalidad muy, bueno, muy normal. De momento no veo como aquellas campañas de hace ocho años atrás, que... Eres más agresivas, ¿no? Más agresivas, más fuertes, cada día había una historia, ahora van la cosa más pausada, más... Sí, es verdad que se les ve presentando más cosas para hacer, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento que se les ha terminado la Biblia, por decirlo de una manera, ¿no? En los lenguajes electorales yo creo que los han explotado tantos que ahora ponerse a repetir, porque no tienen nada nuevo, yo creo que no pueden inventar ya nada nuevo para ofrecer, pues entrarían en una dinámica, en un campo que la gente diría, bueno, hace cuatro años me diría... Y entonces, pues prefieren, yo creo que hacer menos cosas, supongo que la semana antes de las elecciones sí que habrá... los partidos empezarán a explotar, por un lado u otro, pero miran de no repetirse para no llegar a este cansancio que al electorado ya no le gusta, ¿no? Es curioso porque, no sé, uno ve los programas electorales en general, ¿no? Y lo cierto es que parece... Vaya, bueno, parece que va a cambiar todo, ¿no? Que van a hacerlo todo y luego llegan allí, ahora no puedo, ahora tal, ahora cual, y van pasando los años, ¿no? Yo creo que tienen esta capacidad, porque claro, imagínate tú y yo, formamos un partido y hoy en... Partido de la Axarquía, ¿no? El que se... Un partido y, oye, para empezar a acoger adeptos, pues bueno, de palabras buenas y que vamos a hacer eso, que vamos a cambiar lo otro y que aquí, bueno, todo el mundo tendrá lo que la Constitución marca, lo tendrá sin de esto, esto es fácil decirlo, ¿no? Luego, claro, una vez, pues el partido que gana, ¿no? El partido que gana, pues bueno, luego ya... Ya tienen otra respuesta, ya tienen una rueda de recambio, ¿no? Es decir, bueno, hemos ganado diciendo esto, que es lo básico, pero ahora nos hemos de buscar un recambio para cuando ganemos todo esto que hemos prometido que no lo podemos hacer, hay que explicarlo, entonces ya se busca una rueda de recambio, pues lo que hablábamos antes, ¿no? El trabajo no es competencia de un ayuntamiento, otras cosas, historias igual, que hay problemas en colegios, pues la Junta de Andalucía, que hay una serie de cosas y se limitan a lo que es la competencia local de ayuntamiento estrictamente. Bueno, pues cuando, si tú haces una campaña municipal, no nacional, no engañes al pueblo, al vecino, donde puede llegar el ayuntamiento, lo haremos. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta dónde puede llegar el ayuntamiento, lo haremos, pero claro, lo del trabajo hoy en día es una cosa que enciende y es muy fácil prometer cosas que luego, pues, vemos que no puede ser. Antonio, este país en general necesita un buen repaso, ¿no? Como decía aquel programa de televisión, ¿no? Sí, exactamente, necesita un buen repaso y lo va teniendo, cada día a día vamos viendo el repaso que hay, ¿no? También es fruto, pues, de estos partidos nuevos que han nacido, que, bueno, ponen una serie de condiciones para que los otros puedan seguir adelante. Otros nuevos que han salido, fruto, por ejemplo, lo del 15M, que todo medio país estaba tan entusiasmado, también hemos visto como en unos meses ha cambiado. y la cosa, yo creo que también cayeron en lo que decimos antes cuando se promete trabajo y luego un ayuntamiento no puede cumplir partidos nuevos. Pero prometen, por ejemplo, la renta básica universal y ahora le preguntan, muy bien, ¿y de dónde vas a costar el dinero? Y ahora ya no saben. Entonces, en unos meses hemos visto como en unas cosas han cambiado, están retrocediendo y, claro, la gente que antes estaba, bueno, estos chicos son la salvación de la patria, nos van a de esto, la gente, pues, está quedando un poco desencantada. Sí que hay otros partidos más serios que puede llegar a ser la clave muy importante en estas municipales y en las generales y, bueno, yo hacía falta, ¿no? Hacía falta, como he dicho otras veces, para que tanto los dos partidos importantes tomaran nota y vean que tenía que haber un cambio, pero este cambio que ellos dicen que nos van a dar a los ciudadanos, este cambio tiene que ser para ellos, ¿me entiendes? Y ahora, pues, con estos partidos nuevos que han salido han visto que ellos tienen que cambiar un poco de chip para, con todo lo que les ha venido encima, pues, los otros partidos ahora les hacen decir o pasáis por aquí ya que nos necesitáis o os vais a quedar para atrás. Los temas son muy fuertes, ¿no? Hablamos, pues, tanto del Partido Popular como del PSOE, ahora, aunque son partidos recién nacidos, los están haciendo pasar por el callejón o pasáis por este callejón o... Es curioso, sí, es curioso. Es curioso, ¿no? Partidos que han nacido, pues, no hay menos y los grandes o pasan... Están apretándole las tuercas ahí como otros partidos. Yo si todo esto es bueno para la ciudadanía, si es bueno para el país, pues, bienvenido sea. Pero, Antonio, no cree... Quiero decir, yo no digo que sea malo, pero sí, ¿no cree usted que... No sé, tenían que apretar las tuercas para un plan de empleo de verdad? Una... Es que la situación parece que... Pero los partidos también estos que están renaciendo, vamos a darle nombres, ¿no? Podemos, Ciudadanos, etcétera. En ese tema es lo mismo que un ayuntamiento. ¿Usted cree que tienen el armamento para crear empleo? La Junta de Andalucía, sí. La Junta de Andalucía, sí, pero claro... Inversiones, desarrollo, etcétera. Quiero decir, que le están apretando las tuercas y todo el mundo está de acuerdo en que le están apretando las tuercas. Pero cuando uno lee los periódicos, ¿dónde le aprietan las tuercas? En inversiones, desde luego, poca cosa... En desarrollo, en imate. Los gobiernos regionales poca cosa hacen, ¿eh? Por eso le digo, que le aprietan las tuercas. Cuando uno lee el periódico, lo que resulta es que le aprietan las tuercas, perdone, le aprietan las tuercas en que se vayan Chávez y Griña. Muy bien, muy bien. Yo no digo que no esté bien. Yo lo que digo es que le aprietan tuercas en aspectos meramente políticos. En el tema de la vivienda, diciendo que saquen las cuentas de bancos que trabajan con la Junta, pues si no, con el tema de los desahucios no hacen lo correcto, pues que la Junta les quite... Sí, un inmediato de emergencia que no llega. Sí. Y aquí en Andalucía, aunque nos dicen que si somos la región que tiene más desempleo y más... Se han hecho dentro de todo lo que ha caído de los eres, etcétera, etcétera, es donde en los últimos tiempos la Junta ha desembolsado más dinero para ese tipo de cosas, de empleo joven, de otro tipo de cosas. En otras regiones de España, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que tanto parece que son más ricas que aquí, pocas cosas se pueden analizar en este tema de empleo, poco se ha hecho. En estos cuatro años. En estos cuatro años, hablando de esta última legislatura, poco se ha hecho. Y aquí en Andalucía, que a veces vemos los barómetros y tal y cual, Andalucía es la región en paro la que más de eso, pero dentro de todo, de la problemática que puede haber a nivel de bolsa de la caja andaluza, es donde se han hecho más planes de empleo, sobre todo para la juventud. Es verdad que ha habido una desgracia fuerte. Primero en el tema de los EREs, después en lo de los planes de formación. Yo no entiendo cómo una administración tan potente como un gobierno regional no tiene una capacidad de controlar todo esto, que se les pueda escapar. Bueno, pero ya no es solamente el propio gobierno, sino es la propia oposición, los propios funcionarios o gente externa que trabajan con ellos. Ya no es solamente, ¿sabes lo que les digo? Claro, entonces a veces la gente tiene una sensación de que, bueno, que si todo un gobierno no tiene una capacidad de control de los miles y miles de millones que salen para paliar el paro, para ayudas de todo tipo de lo que sea con la que está cayendo con la crisis, no tiene una capacidad de control de este dinero, que realmente vaya a parar donde tiene que ir a parar y sufrague lo que tiene que sufragar y que luego pues haya algunos que puedan desviar cantidades importantes sin que la Junta lo detecte, claro, dice, bueno, en manos de quien estamos, ¿no? La gente... Pero que ya lo digo, ya no es la propia Junta, es la Junta y todo lo demás. Entonces nosotros cuando hay elecciones como ahora, las municipales, ¿vale? Hasta hace cuatro días ha habido las regionales, votamos a gente pensándonos que son serias, que llevan un control riguroso del dinero público, que se pagan los impuestos pero que sirven para que nos retraigan otra vez a nosotros. Claro, cuando se ve todo este desmadre, llega un momento ya que la gente dice, bueno, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y esto, sobre todo en dinero público, tiene que haber un control riguroso, un control riguroso cuando salen estos escándalos de los partidos a nivel nacional que están saliendo cada día y la gente dice, bueno, ¿cómo un partido puede llegar a hacer esta bola, con el dinero, con empresarios? Y además, pocos se libran, ¿eh? Pocos se libran de la tentación, ¿eh? Aquí podemos llegar desde Cataluña al sur, pasando por toda España, norte, sureste, oeste y en todos sitios Cuecenavas, ¿no? Cuecenavas, entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿en qué país vivimos? La gente quiere ver un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que de vez en cuando cuenta las cosas, empezando desde arriba de todo, un presidente del gobierno, un presidente del gobierno tiene que tener más contacto con la ciudadanía, no solo cuando hay elecciones que vaya a los de esto, ¿no? Quiero decir que muchos países de Europa cada mes los primeros ministros y tal hacen una especie de mini balance de todo como va. Antonio, eso sí es un poco ingenuo porque... Pero hasta ahora aquí hemos visto Mariano Rajoy por plasma. Está usted hablando del presidente del gobierno que tiene que ser más cercano y nosotros tenemos alcalde que van con chófer en un coche municipal que no va ni en su coche al trabajo, quiero decir, ¿cómo le podemos pedir al presidente del gobierno que sea más cercano? Tiene razón, pero aquí en España esto tiene que cambiar, el político y sobre todo el que está de número en un sitio, alcalde, presidente regional, tiene que ser más cercano al pueblo, tienen que... Y esto no cuesta mucho, solo que miren un poquito a Europa que tanto miren o tanto les teme a veces. También va en la persona, ¿no? Sí, supongo que va en la persona, pero tienen que coger una modalidad de que el ciudadano se note un poquito más cercano a su político, no sé, y es verdad, quiero decir que los alcaldes, por ejemplo, un día lo comentaba y decían, no, no pasa, pero en Inglaterra, yo lo dije una vez, porque cuando... Iba en metro, ¿no? Yo fui y ya digo, los domingos los concejales de pueblos como, por ejemplo, Vélez Málaga de 30, 40, 50 mil habitantes atienden a sus vecinos en sus casas que les escuchan los problemas que tienen que tal y cual y en las ciudades grandes de Inglaterra son los diputados. ¿Usted aquí conoce qué diputado le toca a usted de distrito como si tiene un problema? Es curioso, sí, sí. Usted no sabe qué diputado tiene, ni del PP, ni del PSOE, ni de nadie. Usted vota, pero usted... Y en cambio, pues... Bueno, ya a nivel europeo, ya le digo, quiero decir, a nivel de la elección europea vota el partido porque es el partido con el que simpatiza, pero... Yo esto, pues... Ni sabemos lo que hablan, ni de qué debaten, ni... Yo como fui a Inglaterra y me hizo gracia, ¿no? Porque en Picadilly Circus hay esta gente que va ahí con una cajita, un hombre, tío, se sube arriba, empieza pam, 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 yo pregunté, ¿qué... ¿Qué está diciendo? Pues era como un vocero que decía, las personas que tengan este problema esta semana en esto, en esto, en esto, el diputado suyo de distrito y tal y cual los atenderá tal día, tal hora para que le comuniquen este problema y él lo llevará a los comunes para que... Bueno, hay que tener el caso del Senado en España, por ejemplo, que es lo mismo, no sabemos. Aquí algunos diputados lo sabemos cuando tienen un problema y cada día los vemos en la televisión. Cuando tienen un problema nos enteramos de tal cual, de este, del otro, del de más allá. Pero los ciudadanos que tenemos también problema es decir, a ver, ¿quién es a mí el diputado? Yo qué sé, en este momento un diputado regional de la Junta, ¿no? Que me toca a mí el del PSOE, por ejemplo, o el del PP. ¿Qué diputado es el que me toca por Vélez en mi distrito que tengo este problema para que lo traslade al Parlamento Andaluz? A ver, es que no conocemos a nadie y los que somos un poquito más metidos en el de esto, pues sabemos, ¿no? hombres y tal de diputados, pero usted ahora sale a la calle y pregunta, ¿usted sabe quién es fulano de tal? Recuerda usted que el propio Juan Manuel Moreno Bonilla no lo conocía la gente. Exactamente, le pusieron un doble y todo el mundo se pensaba que era él. Esto es la falta de cercanía de este país con los políticos. Bueno, de los políticos con este país. Y hemos de pensar, por lo tanto que dicen, que siempre están trabajando por nosotros, ¿no? Porque cuando tú lo has... Esto es que estoy trabajando por esto estamos trabajando, todo día trabajan por nosotros, pero... Antonio, nos queda muy poco tiempo, pero yo sí me gustaría que le echara un vistazo a estas elecciones que comienzan el jueves por la noche, precisamente. El jueves, la noche del jueves al viernes. ¿Cómo las ve? ¿Cómo las intuye? Y un poquito extrañas de la manera que, bueno, que parece que no vayan a haber elecciones el día 24, ¿no? Supongo que ahora cuando empiece, pues de forma oficial, pues ya habrá más movimiento, ya habrá más cosas. se oyen algunos rumores, evidentemente. Mucha gente nueva en algunas listas. En algunas listas mucha gente nueva que no se conoce. En otras prácticamente no ha habido ningún cambio, sino cambio de números, uno más para abajo, uno más para arriba, las mismas caras. Bueno, supongo que el que no ha cambiado a nadie de su equipo es porque se da por entendido de que lo han hecho bien y otros, pues, que han renovado la flota a tope para combatir con fuerza estas elecciones municipales que serán reñidas, ¿no? Hay partidos nuevos, hay partidos nuevos, hay historias nuevas todo sea por el bien de la ciudad, pero que... Un partido que viene de una mayoría absoluta, demoledora, además. Exactamente, el ayuntamiento va a cambiar, de esto luego. Vamos a ver muchas caras nuevas en los plenos. Va a cambiar, llegará la hora de los pactos, luego veremos... Y luego ya... Luego veremos cómo queda el tema de los pactos aquí. Supongo que ya los partidos grandes ya se están moviendo en ese tema. Bueno, el que se habla más yo creo que es del Partido Popular. Sí, que estaba gobernando al fin y al cabo. Exactamente, yo creo que va a ganar, pero va a perder, va a perder mayoría, va a perder mayoría, es el primero que tendrá que buscar pactos. Sí, que le hace buena quimiela ahora. Sí, no sé, y no igual va a perder porque lo haya hecho mal, y decir que del Partido Popular se puede criticar mucho, aquí en Vélez Málaga, pues bueno, el Partido Popular ya sabemos no lo ha hecho mal del todo, podría haber hecho más, no lo ha hecho mal del todo, pero que va a bajar, yo creo, por el castigo a nivel nacional. Yo creo que el Partido Popular en toda España va a recibir un castigo por muchas cosas que están saliendo que la gente pues se enfada. Va a ser un poco la herencia que recibió el PSOE. Entonces muchas ciudades como Vélez Málaga, pues el Partido Popular va a perder por Valencia, por lo que está pasando, va a perder por cosas a nivel nacional que la gente castigará al partido. El Partido Socialista lo veo bastante movidito, está fuerte, se está moviendo mucho, quiero decir que muchas caras nuevas que están en todos lados y se presentan y todo eso lleva un... Y los otros partidos, pues bueno, alguno de ellos será la clave, será la clave. La que rompa ese, la que determine el gobierno. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a ver a Torre del Mar también será una incertidumbre porque, bueno, ahora no llevando al tema de la independencia, pues ya veremos la gente por donde se decanta. El grupo independiente en Torre del Mar también se está moviendo mucho, creo que está haciendo una buena campaña, ha rejuvenecido al equipo y yo creo que, bueno, con una buena campaña puede que sea uno de los partidos que sea la clave. Yo creo que, sinceramente, que una buena campaña están haciendo todos. Sí, 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 porque esta vez lo ven más difícil al haber irrumpido todos estos nuevos, entonces se tienen que mover más. Porque una campaña es muy constructiva, más que otras veces que hemos visto más participación. Otras campañas municipales han sido típicas, PP, PSOE, PA, y el grupo independiente y más o menos sabíamos por dónde se iba la cosa, ¿no? Ahora, claro, aquí ha entrado Ciudadanos, ha entrado el grupo de Podemos, pero que no se llaman Podemos, pero bueno, son lo mismo y hay dos o tres, dos partidillos más. Y es PA que siempre habrá que ver que... Cómo queda la cosa, que es decir que puede que haya dos partidos que sean clave para pactar o con PP o con PSOE. Sí, luego ya veremos. Porque el PP, no sé, todo el mundo dice que los que saben de todo eso que tres o así puede que pierda, ¿no? Entonces aquí el que saque tres concejales, pues... No, no, si el problema por la ley Dawn que beneficia a los que están más arriba, el problema va a estar por abajo. Porque yo creo que el PSOE algo subirá, algo subirá, porque la otra vez bajó mucho a siete concejales, fue una bajada muy importante. Seis, ¿no? O seis, tiene ahora, ¿no? Fíjese, bajó bastante. Yo creo que esta campaña subirá un poco. Entonces la cosa para de hacer ahora una quiniela yo la veo aún muy... Vamos a dejar la incertidumbre, vamos a dejar la incertidumbre, lo seguiremos comentando aquí. aún quedan días para hacer ese tipo de quinielas, pero que la cosa está... Bueno, Antonio, pues gracias por haber venido, como siempre. A vosotros. Gracias por haber venido, por aportar tu visión de las cosas, del panorama, dar un pequeño repaso, no tenemos tiempo para más, pero sí es verdad que nunca viene mal un pequeño repaso de manos de alguien tan observador y tan lúcido como Antonio Colomero. Antonio, esta es tu casa, cuando quieras, cuando quieras, que te tenemos aquí todas las semanas. Un saludo a los que nos están viendo. Gracias a ustedes también por estar ahí, aquí en Acerca 24 y en 24 FM. Volvemos el lunes, creo ya. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!